Lo que nos preocupa fundamentalmente en el tema de las redes es la gestión. Y alguien puede gestionar desde la libertad. Es decir, cuando puedes elegir con o sin, cuando yo os comentaba ahora que la gente que está en Villabona no puede elegir y se siente mal por no tener acceso a las redes, eso no es una lección. Vosotros sí podéis elegir. Es decir, cuando vais al monte y estáis 24 horas fuera de las redes, hacéis una lección. La mayor parte de nosotros y de nosotras cada vez tenemos menos capacidad de elección. Una de las cosas que nos decían en los talleres los chicos y las chicas de secundaria es que la mayor cueva de amor entre ellos y ellas es dejarse el moho. A mí me parece terrible. La mayor muestra de confianza es, toma mi smartphone, toma mi móvil, mira lo que tengo y mira cómo me trato con los demás. A mí me parece terrible. Todos o algunos de los que estamos aquí o de las que estáis aquí habréis tenido algún conflicto con la persona con la que os relacionáis con más intimidad por el tema del WhatsApp, o por el tema del Instagram o por el tema del Facebook. O igual, ¿no? ¿Creéis que es una locura esto? Estas cosas, ¿creéis que pasan? ¿Que no pasan? Sí que pasan. Era lo que hablábamos de la diferencia entre la realidad virtual y la análoga, ¿no? Que al final lo que sucede en la pantalla nos afecta a la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Creéis que también hablarla? No, no, no. Una de las cosas, cuando WhatsApp instauró el dobreche y la posibilidad en línea y la posibilidad de última conexión, desde el Consejo nos planteamos la posibilidad de escribir a la compañía para ver los conflictos que eso iba a generar. La última conexión, sabéis que podéis trabajar sobre ella y podéis quitarla. Muchos de vosotras y vosotros seguramente no la tenéis en el WhatsApp, pero no se puede quitar el dobleche ni se puede quitar en línea. El dobleche sí, bueno, se puede no marcar en azul, pero sí aparece como doble ganchito. Se puede no aparecer en azul, eso sí que es una opción. Bueno, la hora de conexión es otra opción, pero en línea no es una opción. Aparece, si estamos escribiendo o estamos en línea, realmente le aparece a la persona que nos está bien. Y eso causa conflictos. Eso causa conflictos por envidias, por celos, por como nos queramos llamar. Y los celos es algo que tenemos que trabajar, está claro. Los celos en pareja, los celos en el grupo, los celos, las envidias, las... Eso es algo que queríamos reflejar desde el vídeo que acabáis de ver. A mí me gustaría saber si creéis que el dobleche es Dios, como decía el chico. Si existen fallos técnicos, si hay que hacerle caso ferviente a cuando parece y dejar de confiar en la persona que dice que no lo ha recibido, ¿sí? ¿Qué creéis? ¿Creéis que hacéis más caso al doble check que a cualquier persona que diga que no lo ha leído? ¿Por qué? Pero si existen fallos técnicos. El doble check es Dios. Pero realmente nadie se pone a pensar si la tecnología falla, que muchas veces falla realmente, y lo vemos. Pero damos por hecho que el doble check no falla nunca. Que se pone en azul cuando lo está leyendo. Siempre. El problema es que al otro lado del móvil esté una persona que necesite la respuesta inmediata. Y tú estés en la ducha o estés tranquilamente leyendo o viendo y no respondas en dos horas. Para ti esas dos horas son simplemente un espacio de tu libertad, pero la otra persona vive esas dos horas como un martirio. Claro, por eso muchas relaciones, las redes les causan problemas. A lo mejor en las redes la gente no es tan inmediata. No tienen sus tiempos y otros no. Lo que siempre hablamos o lo que siempre comentamos en esta parte o lo que siempre os decimos es el tema de cómo las gestionamos. Las gestionamos en el amor o en las relaciones amorosas bien. En las relaciones de amistad las gestionamos bien. En las relaciones laborales y profesionales las gestionamos bien. Si colgamos en nuestro Facebook un montón de cosas que luego van a influir. Sabéis que Facebook tiene una política de privacidad muy clara, pero también tiene los derechos sobre los que colgamos. Con lo cual dentro de diez años os van a recordar que fuisteis barcelonistas, atléticos, fuisteis de un partido determinado, pertenecisteis a una asociación de magia negra. Quiero decir, va a quedar un rastro de todas esas cosas. Muchos de los mediadores y de las mediadoras que trabajan con nosotros tienen varios Facebook. Un Facebook para el trabajo, un Facebook para los amigos, un Facebook para la familia. Se cuidan. El tema del cuidado. Hicimos una campaña que se llamaba Tienes dos años para hacer algo, por el cambio de la ley del consumo de los 16 a los 18 años. Hicimos cuatro vines con un personaje que a uno os sonará, que es Isaac F. Corrales, que trabajaba en Alplato Vendrás Arbello. Hicimos cuatro vines con él. Os voy a poner dos de los vines que hicimos. Sabéis que el vines es un vídeo muy corto, de cinco segundos. Cada uno de estos vines que nos hizo Isaac para la campaña tuvieron casi un cuarto de millón de entradas. Se hicieron virales. Eso lo subió a sus redes. Nosotros lo subimos a todas las redes. Y voy a poner solo dos de cinco segundos. Vamos a poner solo dos. Y había un vídeo, un vines, que era la campaña del alcohol. O sea, la ley. La ley no llegó a cinco mil entradas. Mientras que los vines que hizo Isaac tenían doscientas cincuenta mil entradas, los nuestros tuvieron cinco mil. Eso nos quiso decir algo que cada vez tenemos más claro. Veis lo que queréis ver. Ponéis lo que queréis poner. El Rubius tiene once millones, ayer lo miré, tiene trescientos sesenta y cinco mil seguidores en su canal de YouTube. Once millones. Ya quisiera cualquier televisión de este país tener once millones de seguidores. Once millones. Me parece estupendo que elijáis lo que queréis ver, lo que queréis hacer. Solo os sugerimos el que os cuidéis. Las redes son una potencialidad. Cualquiera de vosotros puede colgar un vídeo, convertirse en viral y tener doscientas, trescientas, cuatrocientas mil entradas. Las redes nos han permitido hacer muchas cosas. Os voy a poner los dos vídeos que hicimos con Isaac. Esos dos vídeos... Doscientas cincuenta mil entradas. Vamos a ver, ¿esta que es de coches? No, esta que es de baile. ¿La de Disney, no? ¿Por qué? ¿Disney, no? Tres caras de Disney. Isaac, te digaste un pedo. Ah, pues debí ser yo. Solo quería acabar, solo queríamos acabar, para acabar ahora, Andrea, viendo esto. Hemos puesto tres vídeos, no ha sonado en ningún momento ninguna sonrisa. Tres vídeos que podían tener su clave. Hemos puesto dos vines de Isaac F. Corrales, que ahora está en la tres media, trabajando como colaborador y como redactor de guiones, y ha salido la sonrisa. Hay una cosa clara. Es decir, vosotros y vosotras, fundamentalmente, utilizáis las redes. Os dedicáis un tiempo enorme a las redes. Sacar el máximo provecho, fundamentalmente, gestionarlas, que no os causen daño. Empezamos al principio. Problemas, alegrías. Había Marina, se situó en medio, digo Marina porque no me acuerdo, Rubén se acercó al problema, otros se acercaron a las alegrías. La gestión, nosotros no somos la Guardia Civil, la Guardia Civil viene a hablar de los peligros, de las historias de los sexting, de las persecuciones, nosotros lo que fundamentalmente hablamos es de la gestión. La Fiscalía de Menores de Asturias, nosotros estamos trabajando con ellos en los proyectos, la Fiscalía de Menores de Asturias está empezando a tener un número de delitos en las redes altísimos porque sois terriblemente o demasiado poco reflexivos y en algún momento pasáis vídeos, pasáis imágenes que realmente tienen una responsabilidad penal. No voy a venir a hablar del peligro porque no es nuestro trabajo. Reflexionemos, el teléfono que tenemos en la mano es una máquina que nos da una inmediatez absoluta. Yo sé que nos llega una imagen de un compañero o de una compañera en determinada situación, nos puede hacer gracia y la podemos pasar. Yo siempre digo lo mismo, poneros en el pellejo de la persona que está siendo vejada, que está siendo machacada. Nos vemos aquí una idea de la que se llama el sexting positivo. Esto ha salido de la reflexión de los institutos, donde pasamos cada año por 70 institutos, como decía al principio, y nos hemos encontrado chicas que han mandado a sus parejas una foto erótica para una relación entre ellos dos y que por la razón que sea han acabado siendo algo popular en los centros. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado que hay chicas, o en aquel momento había una chica en un instituto que llevaba tres semanas sin ir a clase porque no se atrevía a volver. Porque esa foto que mandó a su chico, su ripichu, lo que os decía al principio, como lo queráis llamar, ya no sé cómo lo llamáis, la tenía todo el instituto, todos los profesores, todos los compañeros y compañeras, incluso los padres de nuestros alumnos. Imaginados lo que puede significar para una muchacha de 16, de 15, 16 años que una foto que ha enviado con un destino determinado esté en las manos de todo un centro. Es decir, esas cosas que podemos cuidarnos y que podemos trabajarlas son fundamentales para vivir en la identidad digital lo mismo que en la identidad no digital, en la NAL. Simplemente os proponemos y os daremos herramientas que, si vuestros profesores quieren haceros llegar, tenemos. Hay dos unidades didácticas, una que se llama Identidades Digitales, que trae el sexto impositivo, y un proyecto para trabajar fundamentalmente cómo cuidar sin carreras. Vale, era lo que queríamos contaros hoy. Somos el Consejo de la Juventud, Andrea, y yo soy Encar. Pues lo que han hecho ellos es crear una cuenta de Instagram en la que se refleja un poco los hábitos dañinos y los hábitos saludables que tienen muchos famosos de, bueno, hemos visto hoy en día y otros de hace unos años, y se han reflejado muchos de los trastornos que pueden tener relacionados con la salud en esta cuenta. Vale, hemos hablado un poco de trastornos tan conocidos como pueden ser las drogas o las sustancias para el rendimiento del incremento, el dopaje, o términos un poco más nuevos y menos conocidos como pueden ser la talorexia, que es la adicción al bronceado, la vigorexia, que es la adicción a un aspecto físico demasiado musculado, la adicción a la cirugía estética o la adicción a la comida saludable, que es también bastante tendencia hoy en día. Y en contraposición hemos, se han puesto también ejemplos de muchos famosos que llevan hábitos de vida saludable, como un hábito equilibrado, el ejercicio físico moderado y las suficientes horas de sueño, ya que todo esto repercute en el aspecto físico y psicológico de las personas. Además, queríamos mencionar también, que nos llama muchísimo la atención, que el 40% de los chicos no considera el alcohol como una droga. ¿Vosotros consideráis el alcohol como droga o que no es una droga? Movida energética, que se oye por ahí. ¿Hay alguno que no lo considere como droga? ¿Por qué? Porque puedes beber un fin de semana, pero igual no tienes que estar todos los días tomando. Pero si es un alcohol, ¿no puede llegar a ser el chico? Mira, te voy a leer la definición de droga de la Organización Mundial de la Salud. Son sustancias que se utilizan voluntariamente para experimentar nuevas sensaciones o modificar el estado psíquico. ¿Sigues creyendo que no es una droga? ¿El alcohol no se utiliza para experimentar nuevas sensaciones y modificar tu estado? ¿Y si no experimentas nada tomando dos cervezas? ¿Por qué tomas cervezas y no tomas, por ejemplo, agua? Y bueno, esto es un poco el resumen de la encuesta que pasaron a sus compañeros de tercero de la ESO. Vale, y ahora os vamos a enseñar la cuenta de Instagram que han creado con los famosos que padecen o que pueden padecer estos trastornos de los que hemos hablado. El primer trastorno que hemos hablado es relacionado con el alcohol y las drogas. Vamos a definir un poco, de hablar de que las drogas son sustancias utilizadas voluntariamente para experimentar nuevas sensaciones o modificar el estado físico. Se definen como sustancias que se utilizan con intención de actuar sobre el sistema nervioso con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual, de alterar el estado de ánimo o experimentar nuevas sensaciones y cuyo consumo reiterado puede crear dependencia o puede tener efectos indeseados. Respecto a la definición, antes cuando preguntábamos por el alcohol, alguien dijo por ahí que no enganchaba. Como vemos aquí en la definición, no te pone que una droga enganche. Te dice que puede enganchar. No toda la gente que consume drogas se queda, como veíamos, por poner un ejemplo así, los yonkis de los 80, pero sí que tienen mucho peligro y mucho porcentaje de los que las consumen sí se enganchan. Pero en la definición no dicen que cualquier persona que vaya a consumir una droga se vaya a enganchar directamente, pero sí que pueden crear dependencia y es muy fácil que la creen. Los principales riesgos del alcohol es la cirrosis, de las drogas son todo tipo de problemas graves físicos y psicológicos, incluso la muerte. Tenemos aquí unos ejemplos de gente famosa que ha consumido drogas y por ejemplo en el primer caso Tyson ha podido llegar a acabar con su carrera deportiva siendo uno de los mejores gozadores de la historia. Aquí tenemos otra foto que recolga a otro compañero, que arriba tenemos a Kurt Cobain, el líder de la banda de rock de Nirvana que murió por sobredosis y en contraposición al colas está Matthew McConaughey que es un actor de Hollywood que lleva una vida de hábitos saludables. Bueno, vamos a resumir un poco, que nos queda muy poco tiempo. Otro tema de los que habían hablado eran las sustancias para el incremento del rendimiento, ¿vale? El dopaje. Y todos sabéis lo que es, así que no vamos a leer la definición. Y los principales riesgos que puede traer el dopaje son la depresión y trastornos psicológicos y del sueño, problemas cardíacos y visuales y por supuesto el final de la carrera deportiva con sanción. ¿Vale? Una foto que han colgado es Pantani, un ciclista de élite muy famoso que fue sancionado por dar positivo en un control ácido paje y en contraposición han puesto a Iniesta como un deportista ejemplar o modelo. Otro de los temas tratados son los trastornos alimenticios de los que hablamos anteriormente. Los más conocidos son, bueno, de todos los conoceréis, son la anoresia y la bulimia y los principales riesgos son la malnutrición, problemas óseos y el sistema inmunológico débil. Posibles casos de anorexia o de trastornos alimenticios que han colgado pues son el de Victoria Beckham que vemos que está extremadamente delgada o el de Miwen House que ella misma afirmó en una entrevista que padecía anorexia. Y ahí llega la anorexia, lo que os decía que no desconocíamos casi siempre el término, y el principal riesgo es el melanoma que habíamos comentado, ¿no? Veis ahí el antes y el después de una... O nosotras personas en este caso son distintas, una, bueno, con un tono de piel normal y la otra, esta una posible... No se aprecia muy bien en la foto, quizás aquí en el proyector, pero sí que aquí en el ordenador se ve un poco mejor e incluso Kim Kardashian ha dicho que es adicta al bronceado, ¿vale? En el caso, en el contrapuesto, está Serena Gómez con un moreno mucho más saludable. Otro de los trastornos de hoy en día es la vigorexia, que es la obsesión por un cuerpo muy musculado. Vemos que, bueno, los principales riesgos son cardíacos debido a las sustancias que se consumen para llegar a ese punto y vemos por aquí una fotografía de dos cuerpos con un claro trastorno, se puede decir. ¡Gracias! 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 Este pueblo, no solo el castillo, es un pueblo prácticamente de la Edad Media, tenía mucha importancia estratégicamente, porque la ría no era como la conocemos ahora, abarcaba mucho más el agua de lo que ahora ocupa. y la función principal era defensiva y de tener siempre abierto el espacio para hacia Galicia, para los barcos. Y defendía la ría, sobre todo de las incursiones, sobre todo de las incursiones de los normandos, de los vikingos. Con ese criterio fue con el que Alfonso III la mandó construir sobre una antigua, lo que os expliqué. Alfonso III está fechado, más de 3.000 años, los primeros restos que están excavados en varios estudios arqueológicos se hicieron, y lo que habría en ese momento sería la población original asturiana, lo que ya empezaban a la gente a cambiar un poco ese concepto, pero lo que llamamos los celtas, ¿no? El que está aquí está prácticamente la historia de Asturias. ¿Estás ahí? No, no. voy a nacérmelo la ría tiene unas características muy especiales tanto como ecosistema y como digamos físicamente también para las actividades humanas marcaron y en este caso la ría del Alon mucho más pues la forma en que la gente aprovechó los recursos que le aporta la propiedad a la ría y eso es lo que aquí se pretende el principal argumento de este espacio es el tema de la angula sabéis que es un pez de río que vive toda su vida en el río pero precisamente y es la característica y de las cosas más interesantes que se cuentan aquí se reproduce de soba en el mar cada vez que se va acercando al saco según va entrando el pescado son más pequeños los huevos hasta lo que esté permitido entonces nosotros usábamos estas aguas porque siempre no se podían hacer las cosas en el barco entonces se sacaban los aparejos cosían unos raderos en tierra que había más preparados y bueno y aquí hay más medios para hacer entonces coquíamos y cortamos así coquíamos esta aplicación está disponible tanto en el Google Play como en el Apple Store si ponéis aquí en Soto pues ya la podéis descargar y en cualquiera de los nuevos entornos y si ponéis FELIX que probablemente es más fácil veréis más aplicaciones de este tipo porque también hay una para Plavia y otra para Mundo entonces pues si alguno no es de Soto y quiere ver las otras aplicaciones pues también las quiere ver en la opción de Ocio y Cultura lo que tenemos son rutas las rutas que tenemos aquí en el Consejo la Rupa de los Veneros la de Santa Eudalia la que una de las que habéis hecho vosotros hoy el Castillo y la Playa de los Quebrantos en la última franja de la aplicación lo que tenemos son los servicios generales y el directorio empresarial ¿por qué? porque entendemos que toda la aplicación tiene que dar información de aquellas cosas que son importantes en el Consejo y si tú vienes de turismo pues oye, ¿dónde está el centro médico? ¿dónde está la farmacia? esas cosas tienen que quedar siempre recogidas en una aplicación de información del Consejo entonces lo que os digo esta aplicación la tenemos en el calendario de Soto y también la tenemos para Playa la de Playa se llama Volcaria la de Mundo se llama MiloMens cada una de ellas pues tiene las mismas funcionalidades y lo que está ofreciendo son cada uno de los servicios de cada Consejo en el que se llama Vida en el que se llama Vida Me parece bien esto de las jornadas porque te habla de las drogas, del alcohol, te hacen actividades interesantes. Pues nos están dando cursos o cosas para enseñarnos un poco cómo cuidarnos y divertirnos. Entonces lo que tienen que hacer es hacer que la gente participe. Yo creo que realmente es así como te entra en la cabeza lo que te están diciendo. De otra manera, cuando sales de aquí ya como que se te hace. Es mejor que estén interactuando y tú pues des tu opinión y que no te lo digan todo en negativo porque tienen cosas negativas pero también positivas. Y no sé, es como que te bajo un poco la moral. Queremos hacer más salidas y pasarnos lo mejor. Lo que más se nota es que los profesores tratan de ajustarse a que van a venir a dar una charla a jóvenes. No como muchos casos que se ajustan pues como si fuésemos adultos, que todavía no lo somos y que tampoco queremos entrar en ese mundo. Yo me agradezco porque los mayores os suelen decir que la juventud zada lee muy poco. Nunca se ha leído tanto jamás y nunca habéis escrito tanto en la vida de este país. Nunca se ha escrito tanto ni se ha leído tanto. ¿Por qué? Porque ahora básicamente un gran peso de nuestra comunicación es escrito y leído. Y si no sabes escribir o no sabes leer, malo. Malo porque te estás perdiendo una comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a Internet podemos tener contacto con miles y miles y miles de personas. Cuando yo era pequeño, Australia era más o menos como Saturno. ¿Vale? Y Australia era como ya Saturno más o menos. Y conocer a un australiano era como conocer a un habitante de Saturno más o menos. Tenías las mismas posibilidades casi. Vamos a hacer una cosa que nos gusta mucho hacer. Que son encuestas. Vamos a hacer encuestas. Y vamos a hacer encuestas a mano alzada. Y luego hacemos unos porcentajes, sacamos unas conclusiones, estas cosas. ¿Vale? Primera pregunta de la encuesta. Que levante la mano quien tenga alguna red social. Muchas gracias. Da gusto hacer encuestas con vosotros. Está muy bien. El porcentaje es sencillo. El 100% de las personas tienen una red social. Vamos a dejarlo en 99,5 porque a veces hay personas que no las tienen. Las redes sociales son una evolución de los antiguos foros, de las antiguas páginas de intercambio de fotos. Gente muy lista lo fue juntando todo y apareció en las redes sociales. ¿Vale? ¿Qué caracteriza las redes sociales? Pues esto. Que habéis decidido compartir vuestra vida pública. Habéis decidido que lo que hacéis es motivo de interés por parte de otras personas. Y que decir que me voy a comprar el pan es interesante. ¿Y qué haces cuando vas a comprar el pan? Vas a comprar el pan. ¡Oh! Es más final. Hay gente que cuando voy al baño me voy a duchar. Gracias. No necesitaba tanta información. Dice aquí que online la gente solo sabe lo bueno del otro y nada de lo malo. Las piezas faltantes se volvzan con esperanzas, no con malidades. Es la vida real y es difícil hablar tanto con extraños. Esto es tú. Es decir, ¿cuál es el problema? Tú en la red social, cuando conoces al australiano, o al australiano, que hablábamos antes, uno le dices, hola, me llamo Iván, un poco la noche, me pone el aliento y soy un poquito zoquete, pero no. ¿Qué dices? Tengo Iván, soy estupendo, majísimo, encantador, divertidísimo, maravilloso. ¿Y tú te lo crees? ¿Por qué? Pues nos dimos de la base de que todo lo que te cuentan te lo acabas creyendo. Una de las cosas, las muchas cosas que nos faltan en Internet es esto. Un ojo guiñado. ¿Qué es un ojo guiñado además de un icono? Un ojo guiñado es tener un poquito de sentido crítico. Que es la primera de las cosas que nos faltan cuando estamos en Internet. Nos falta un poquito de sentido crítico para poner entre borrones o entre borrillas o agotas todo aquello que nos cuentan. Obviamente no tienes por qué dudar de lo que te están contando, pero tampoco tienes por qué creerte en todo lo que te están contando. Si revisáis vuestro Instagram, ¿cuántos de aquí tenéis Instagram? Por favor, te vas a placer. Me gusta tener vuestras aquí, es fantástico. Es fantástico, ¿verdad? Si revisáis vuestro Instagram, hay una cenaza de que compitáis por ver cuántas personas tenéis en Instagram. Es que yo tengo mil personas en Instagram. Es estupendo. ¿Cuántas conoces? Y yo, ¿conoces realmente? No, este es el primo de una amiga, de un tío, de una amiga, de una vez, que vi una conocida. Y este, este no tengo ni idea de quién es, pero me hizo gracia y lo haré. Bueno, esa es la comunicación que a veces permitimos, permitís, en vuestras redes sociales. Arreglamos a personas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra vida o con nuestro entorno. Y las arreglamos, ¿por qué? ¿Qué motivación hay para arreglar a desconocidos? ¿Ahora me parece alguna? Todo influye. Obviamente influye un poquito de prestigio, autoestima, o llamarlo como queráis. Tengo mucha gente que me sigue, es que eso soy un tío, una tía, su pregunta es. La red permite asalaciones que de otra forma no se encontraba. Encontrar pareja en la red es tan fácil como encontrarla en un supermercado o en una fiesta. En internet te permites, te concedes el permiso para decir todas las variedades que te dan la gana, sobre todo cosas que no dirías jamás en la vida humana. Y luego pasan cosas raras. Porque uno de cada cuatro hombres, en internet se hace pasar por mujer. ¿Para qué? Pues es una buena pregunta. Yo pues traí tres posibilidades. Estrategia de acercamiento. Si soy mujer igual le digo. ¿Sí? Curiosidad. Estupidez. ¿Oye? Pero por ejemplo, el 60% de las personas que navegan en foros lesbianas son hombres. Y tú dices, ¿dónde está la gana sin que no lo tiene? Es que lo digo de un foro lesbianas, tío. Son todas lesbianas. Ya. ¿Para qué las hablas y digo? ¿Son lesbianas? ¿Hola? ¿Eres un chico? Ya, hombre, pero igual las digo, pero de dos en dos. ¿Son lesbianas? ¿Tú un muy listo no eres? ¿Qué es hombre? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que es curioso, pero esto lo hacéis mucho. Y es un poquito como esquizofrénico, ¿no? Dos personalidades diferentes. La de internet, que puede ser todo lo desagradable, crítico, que me dé la gana. Hay que atrolar, no lo que queráis. O la vida real, que bueno, tiene una serie de connotaciones sociales que hacen que yo sea una persona más o menos educada, más o menos razonable, que es fruta de otra forma. Y en internet esto se pierde. ¿Por qué? Las redes sociales se mueven por dos motores básicos. Fisgar y exhibir. Voy a traer, son muy bonitos, bollerismo y exhibicionismo. Si pongamos fotos constantemente, quiere decir que estás exhibiendo tu vida. Somos muy exhibicionistas. Y que si no pones fotos, no vende tanto, quiere decir que la gente, nosotros incluidos, nosotras incluidas, somos muy fiscales. Nos gusta mucho ver la vida de los demás. Ver que los demás no piacen. Pero ¿qué pasa en internet? Yo cuando empecé a ver todo lo que se estaba montando, pensaba, en el uso de mí, que no se repetirían esquemas sociales y culturales. Pero todo el tema del atractivo físico nos tiene locos. Estamos constantemente retocando. ¡Ay, espera! A ver cómo sale el pelo. ¡Es esto! ¿Se me ve esto o aquello? No, espera aquí. Guada el tirante. Venga, para esto, no sé qué. Los pelos, las gafas, el tal, sorríe. Espera, no, que no sorría mucho, que tengo un diente no sé cómo. ¿Hacemos modelos? ¿Por qué reflejamos tanto la sociedad cuando tenemos una herramienta que nos permitiría hacer un cambio en las formas de comunicarnos? Y, en realidad, decidimos optar por potenciar lo superficial. En vez de potenciar lo que todos y todas tenemos de importante. Tenemos muchas cosas muy importantes. Y no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque consideramos que como lo que vende es lo otro, pues nos dejamos dar por lo otro. Y como todos pensamos que todos queremos ver lo superficial, pues todos somos superficiales. Como la leja, somos imprecios. Tú imagínate que llevas 16 años viviendo en una cueva. Sales de la cueva, no sabes nada del mundo. Te sientan delante de un ordenador y te preguntan. ¿A ti qué te gusta? Y tú dices, las cuevas. E inmediatamente Facebook te busca gente que le gustan las cuevas. Y de repente tienes 356 amigos que les gustan las cuevas como a ti. Y tú no sabías nada más que de cuevas. O sea, el potencial para la otra gente es fascinante. Porque te permite cultivar un montón de aficiones que de otra forma era difícil de cultivar. ¿A ese nivel es fantástico? A ese nivel internet es fantástico. Pero ¿qué otra revolución se impuso en la aparición de las redes sociales? Levantad la mano, por favor, todas las personas que tengáis un cachavo de estos aquí, con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Y además hacen fotos, producen música. Y ahora, la de San Pedro. Cuando alguien os regala un chisme de estos, hay un montón de cosas que hacéis. Y que nadie os explica que no podéis hacer. ¿Por qué? Porque las personas que os han regalado este chisme tampoco sabían que no se le gustan. Estos chismes son una herramienta comunicativa maravillosa. ¿Por qué? Porque la hermosa tira todas partes y es un poco pesada. Pero con esto, estamos conectados permanente. Hay un montón de gente que no lo apaga nunca. Nunca. Lo primero, cuando hablamos de sexting, tiene que ser porque realmente te apetece. No creas que es obligatorio. No te creas el punto de que todas las parejas lo hacen. Por favor, no te creas todas las películas que te ponen. Si te apetece, te apetece. Y si no te apetece, no te apetece. ¿Vale? Estás chico o estás chica. Piensa en el tipo que hace que conoces a esa persona. Y si se merece esa confianza. Porque estás compartiendo tu intimidad. En el sentido estricto de la palabra intimidad. Y chicos, chicas, la gente que estáis aquí, no estáis en primera edad. No tenéis 11 años, no 11. Esos guajes ni guajas. Pero si sos menores. ¿Vale? Hay que recordar que cuando mandas una foto, dejas de tener control sobre ella. Cuando cuelgas una foto, dejas de tener control sobre ella. Cuando te cambias fotos, dejas de tener control sobre ella. No fotografíes tu cara. ¿Por qué? Porque si es un delito y sale tu cara, mira que culo más guapo tengo. Ya sé que los ojos espejos están muy bien. Pero es que se te ve la cara. Si llevas muñequeras negras y cruces colgando. Y te haces una foto y si te ve la cruz colgando y la muñequera negra se sabe que eres tú. Si llevas un anillo con una nota musical y se ve, si tienes un tatu aquí y sale tu tatu, se sabe que eres tú. Si evitamos todo eso, podemos llegar a tener un sexting más o menos seguro. Además hay muchas formas, sin tener que desperrotarse, resultar atractivos o atactivas. Hay muchas formas. ¿Es muy fácil desear el culo? Sí, claro, es que desear el culo es muy fácil. ¿Puedo tener más de los dos de frente y uno? No, no, no. Pero enseñarlo con gracia requiere inteligencia. Y eso es lo que me gustaría que le gustásemos más en las redes sociales. Creemos que quien te bien te quiere, podrá disfrutar, vibrar, reír, soñar, sentir, abrazar, saltar, pensar, perdonar, aprender, tener, respirar, jugar, besar, caminar, compartir. Volar, hablar, vivir, crecer, descubrir. ¿Qué demonios es eso de quien bien te quiere y te da llorar? Eso no es querer, eso es otra película. ¿Sí significa que sí? No, significa que no. Y tú puedes decir que sí o que no en cualquier momento cuando te dé la gana. Lo que os digo del tema de la pornografía, porque cada vez que empezáis a consumir pornografía más jóvenes. Y a mí realmente, os lo dice una persona que lleva muchos años trabajando el tema, investigando, no me preocupa tanto que la veáis, como que os la creáis. En la pornografía, os lo creéis todo, todo, absolutamente todo. Yo siempre he dicho, y además de pantallas, insisto, sabéis mucho más que yo, vivimos en la edad digital. Yo siempre digo una cosa, con un buen ordenador, y un chico que sepa, o una chica que sepa, tú puedes saber que por la vagina de una chica salga largo. Con gente saludando, ¡wee, wee, wee! Y esto lo subes a internet, tú te lo bajas, pero ya estás al móvil, mira lo que he visto, que salga de una coña. La pornografía, recrea fantasías, fantasías masculinas, porque somos el mercado, y es por hombres para hombres. Que cada vez las chicas más vengan la pornografía, sí, pero no tanto como por interés propio, como para saber qué demonios vemos los chicos. Porque como nos lo creemos todo, lo pensamos que todo lo que vemos es que es así. Y eso es un pequeño ejemplo, hay un montón de ejemplos más, de cómo estamos perdiendo la perspectiva, porque nos creemos lo que vemos en la pornografía, y creemos que las cosas son así, que las chicas son así, que el placer de las chicas es así. Pero la pornografía todo es meter, lo que sea, la mesa, las flores, las botellas de agua, el motor, va todo para allá, da igual. Además, con la pornografía, haces así una chica, y ya llega a un gasco, haces así, y ya llega a un gasco, es fantástico. Una cosa que vemos que no se ha erradicado, con mucha tecnología que usemos, son mitos, en torno al amor romántico. Seguimos con el tema de la media naranja, como si os faltase un cacho. ¡Qué cacho! No nos falta ningún cacho. El mito del emparejamiento, creer que la pareja tiene que ser, A, heterosexual, y B, constantemente tenemos que vivir en pareja, no podemos estar solos o solas y ser felices. El mito de la exclusividad, el creer que el amor y el enamoramiento son equivalentes, el creer que el amor lo puede todo. El amor, y sobre todo el enamoramiento, es un estado de estupidez transitoria, que se pasa, y que te vuelves tonto, o tonta, y estás atontado todo el día. Y ese atontamiento se pasa, porque si no, el ser humano sería muy poco productivo. La pareja es un concepto que montan dos personas, y la pareja tiene que parecerse a esas dos personas. No al revés. Porque hay veces que te pones a tener una relación de pareja, y no te encaja. Las relaciones deben ser diseñadas, para que se hagan las personas, en lugar de elegir las personas, que encajen en una idea extracta, de lo que es una relación perfecta. Y nada más. Acabamos con unas frases, yo siempre tengo la manía de usar frases. Decía Santiago de Amón y Cajal, que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial, teniendo esta ligereza de generación. Cali Driban dice, que no progresas mejorando lo que ya está hecho, sin esforzándote por lograr lo que uno quiera por hacer. Decía Mariano José de Larra, que es más fácil negar las cosas, que enterarse de ellas. Y es importante que os enteréis de las cosas, y que normalmente se impliquéis en ellas. Y de hecho de Goyle Madañón, medio y sexólogo, que no son los dos sexos superiores, o inferiores o un al otro, son simplemente distintos. Y nada más, muchas gracias. Como te dijeron, somos Salinas, y venimos a hablaros de nuestro blog, que se llama Salud a la Salud, y trata sobre los diferentes hábitos saludables y no saludables. Este blog ha sido realizado por todos los alumnos de nuestro curso, de primero de bachillerato, y yo me llamo Martín, y me das en la hora. Como dijo antes Martín, hemos realizado distintas fotografías entre todos nuestros compañeros, y hemos hecho diversos colares, las que hemos combinado dos fotografías. A la izquierda podemos ver una fotografía que representa lo que sería el hábito saludable, y a la derecha la parte negativa, o sea, lo que sería el contrario de ese hábito. Queremos haceros ver una parte de la salud, y no solo física, sino también psicológica y social, porque la salud no es solo física. En esta primera diapositiva, como te decía, queremos haceros ver la necesidad de mostrarle el respeto a las personas discapacitadas, ya que creemos que necesitan tenerlo tanto como nosotros, porque no son diferentes. En estas fotos nos podemos ver a mí y a mi compañera realizando dos hábitos. Uno sería el de salir, conocer el mundo, abrir nuestras fronteras, abrir nuestra mente, todo muy bonito. En el segundo, pues me podéis ver a mí, en mi ordenador, jugando ahí muy entretenido, con el ordenador, con la tableta al lado, y sin tener amigos, solo en casa. Todo ha sido el tiempo, ¿sabes? O sea, tú puedes quedarte en casa jugando, si quieres, pero es que también salgas, que hay vida fuera de la pantalla. Un tema del que se meombraba antes, en la charla de Iván, era el tema de los celos, y el tema de las relaciones tóxicas. En una relación de pareja hablo, no puede haber ningún tipo de violencia, pero no me refiero a violencia física, bueno, violencia física también, sino también a la psicológica. Ese tipo de comentarios del estilo, no lleves esa minifalda, o no salgas con tus amigos, o no me refiero solo de parte del hombre a la mujer, porque también hay relaciones homosexuales, o homosexuales. Entonces, puede ser referido también, de una mujer a un hombre, o de un hombre a un hombre, o de una mujer a una mujer, quiere decir que puede ser en todo tipo de parejas. No se excluye, quiere decir, ellos son heterosexuales, entonces, pues, él puede decirle a ella, no puede decirle a ella tal cosa, pero en una relación homosexual, él ya tampoco puede decirle a ella, o él tampoco puede decirle a él, no hagas esto, porque cada uno tiene su libertad, sea el sexo que sea, sea la pareja que sea, cada uno tiene su libertad, ¿vale? Y creemos que es algo de lo que todos tenemos que concienciarnos, incluyo, porque es algo que nos va a marcar, es decir, alguna decisión que ahora toméis, y algo que dejéis pasar en este momento, puede que después os arruine la vida, y no solo a vosotros, porque a vuestro entorno también le va a afectar. Y respecto a esta foto, a ver, que levanten la mano los que hayan estado en una cafetería, y hayan estado mirando el móvil, sin hablar con sus amigos. Venga, que esos no es de duda. Venga, venga, animaos, que lo sé. Que esos no es. No sé cómo digo, y parece que sois muy bueninos. Bueno, por lo menos en Samigas, esto sucede bastante a menudo. Aquí podemos ver a un grupo de amigos que está afuera en la calle, hablando entre ellos, relacionándose, pasándolo bien. Y en otra podemos ver a un grupo de amigos, bueno, el mismo, que está dentro de la cafetería, sentado en la mesa, que ha quedado para mirar su móvil, porque no nos gusta mirar el móvil solos. Quieren decir, mira este de Instagram, me ha dado más seguido a mí. Entonces, bueno, pues, es verdad que está bien, bueno, te relacionas, pero relacionate mirando a la cara, no a una pantalla. Ahora, referente a la higiene personal. Supongo que todos aquí os ducháis más o menos una vez cada dos días, más o menos, por lo menos, una vez a la semana, ¿no? Sí. A ver, que levanten la mano los que se duchan por lo menos una vez a la semana. Álvaro, vale, aquí ya seáis más participantes. Bueno, los que no lo habéis levantado, suponemos que tenéis los brazos dormidos del zumba, ¿vale? Bueno, a la hora de tu higiene personal, no es que pensar solo en ti, sino también en los demás. Y no me refiero durante, durante no, antes. Que durante resultaría un poco raro, ¿no? Estar ahí, ¡ay! ¡Ay, mira esa del cuarto! ¡Uff! ¿Cómo está? Me encontré el asesor y me le dije buenos días. No, sabemos que no lo hacéis. Lo que queremos decir con esto es que vuestra salud, vuestra higiene personal influye tanto en vuestra salud como en vuestras relaciones sociales. O sea, que si queréis tener amigos, lavaos y no salís unos guarros. Muchas gracias por vuestra participación y atención. Habéis estado muy calladinos. Buenas, somos alumnos de cuarto de la ESO de Lieselda y hemos venido a apuntarnos los resultados de estudios sobre salud y donde los informamos. Queríamos saber qué asociamos los adolescentes sobre el término salud y qué utilizamos para ayudarnos con las dudas sobre ese tema. Nuestra hipótesis de partida era que había por interés al respecto y tal vez como estaban temas de asexualidad y drogas. ¿Cómo se demostra nuestra hipótesis? Para demostrarlo, hemos creado una encuesta realizada por los alumnos en nuestro curso y que dirigimos a los alumnos de tercer, cuarto de la ESO y bachiller. La encuesta la realizamos con la aplicación formularia de Google que nos resultó muy práctica y que nos da los resultados de forma inmediata. En los temas que se piensan que están relacionados con la salud. Para realizar esta pregunta, primero vamos a preguntar sobre aquellos temas que se nos ocurrieron todos ellos. Encontramos la anorexia, bulimia, comedores compulsivos, consumo de alcohol, consumo de drogas, tabaco, enfermedades de transmisión sexual, pornografía, embarazos, anticoncepción, homosexualidad, bisexualidad, bullying, grooming, maltrato de pareja, machismo, llorencia en casa, dietas, alimentación, rendimiento del deporte, planificación de actividad deportiva. Como veis, hemos encontrado muchísimos y nos sorprendimos de haber encontrado tantos. A continuación, mis compañeros, para decir los resultados de las encuestas. A opinar, el resultado, los más resultados fueron las dietas y el deporte, con 51% de los deporte. Ahora vamos siguiendo los porcentajes en general de las encuestas. En el interés sobre los trastornos alimenticios, gana el no claramente con un 70%. En el interés sobre el algoritmo, nos sorprendió el resultado porque esperábamos que ganase el SIC, pero solo el 40% de los alumnos que han puesto a la oficina habrán se acercado por este tema de una vez. En el interés sobre el consumo de otras drogas, también esperábamos que ganara el SIC, pero está apareciendo los porcentajes en la anterior encuesta. Interés sobre los temas relacionados con las relaciones sexuales. Aquí está más igualado, pero sigue ganando el no, que ya un 55%. Interés sobre la orientación sexual. Aquí nos sorprendió el porcentaje del SIC, dado que esperábamos que fuera menor y un 44% de los alumnos ya a esta edad dice haberse interesado por este tema. Interés sobre los peligros de las redes sociales. Gana también el no, 65%, pocos alumnos se han interesado. Interés sobre la buena relación familiar, es donde menos han interesado los alumnos, solo un 16%. Interés sobre el mandato en la cuareja, el 66%, 75% no se han interesado nunca. Interés sobre las dietas, está muy volado, casi 50-50, igual que en el interés sobre el rendimiento del deporte. Conclusiones. Hemos obtenido los bienes resultados esperables. Parece que asociamos la salud con aquellos temas que más se suelen trabajar en el centro, el deporte, la alimentación y el consumo de drogas. Seguimos acudiendo a más fuentes no fiables, aunque sorprende que la familia y los profesores sí están presentes. Y hay muy poco conocimiento de páginas fiables para sobre la salud. Una de las sorpresas es el poco interés que los adolescentes tenemos por el tema de la sexualidad y las drogas. Un tipo de 5%. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar ya las formadas. Agradeceros a todos la participación como todos los años, el esfuerzo, la dedicación tanto al alumnado como al profesorado. Y bueno, hemos pensado también que para reconocer el trabajo que habéis realizado entregaros unos pequeños diplomas. Bueno, nos inventamos un poco los títulos de los diplomas. Hicimos al más elaborado, al más trabajado, al más participativo. Y bueno, nos seleccionamos aquí las compañeras y yo. Entonces vamos a dar paso al primero de los diplomas que lo hemos titulado Diploma en trabajo más elaborado. Y nos pareció que es y es de Salinas famosos hábitos saludables versus hábitos dañinos. Un aplauso. El siguiente que pusimos de título Diploma al trabajo más divertido. Alguien de Salinas, saluda tu salud. Un aplauso. Un aplauso. El siguiente diploma Diploma al trabajo más claro donde y cómo nos informamos de 10 de jubillero. Y por último Diploma al trabajo más saludable al blog para y por adolescentes de 10 de jubillero. Gracias. Gracias. Gracias.